Muchas gracias queridos compatriotas. Qué bien que podemos hoy día inaugurar este centro deportivo de multiusos. Esta es una obra de infraestructura millonaria que se la estamos poniendo aquí al pie de San Cosme. Para que la familia victoriana, la familia de San Cosme tenga un lugar de esparcimiento. Todos merecemos ese lugar de esparcimiento. Y esa es parte de la política de este gobierno. El trabajo para todos, empezando por la gente más pobre, por la gente más humilde. Y el deporte es un conjunto de disciplinas que nos permiten cultivar también el cuerpo. Así como a través de la educación cultivamos la inteligencia, los valores, formamos a futuros profesionales. A través del deporte hacemos también que ese esfuerzo vaya de la mano con un cuerpo sano y eso nos dé mayor vida, nos dé mejor calidad de vida. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y ahora con nuestro alcalde estábamos viendo San Cosme, que alguna vez yo lo he subido. Y lo que veo es que podríamos hacer un trabajo de un pintado de San Cosme, podríamos trabajar junto con el Ministerio de Trabajo para que vaya de acuerdo acá. Si es que tenemos la colaboración y la cooperación de los vecinos, trabajamos inmediatamente este programa para poder darles una mejor habitabilidad, calidad de vida, que es lo que merecen cada una de las familias de San Cosme. Así que este gobierno se propone tener legados, y los legados son lo que es la educación. Como nunca en la historia de la República vamos invirtiendo cerca del 4% del Producto Bruto Interno en educación. Y educación incluye el deporte. También otro legado de este gobierno es la política de infraestructura que venimos construyendo. El inicio de la línea 2 del metro, el centro de convenciones, el edificio más alto de Lima y del Perú, que es el local central del Banco de la Nación. La construcción del gasoducto superuano, la modernización de la refinería de Talara, la longitudinal de la sierra. El inicio de las obras que tenemos que hacer en el aeropuerto internacional Chinchero, en el Cusco. La modernización de aeropuertos a nivel nacional, la modernización de puertos y la creación de los DPAs o estos desembarcaderos pesqueros artesanales para justamente nuestros hermanos pescadores. Las carreteras que estamos construyendo al interior del país, los PIAs, estos programas itinerantes de acción social que liderados por la Marina de Guerra del Perú y por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, surcan los ríos de la Amazonía y llevan un hospital flotante, llevan servicios de internet, servicios de pago de pensión 65 y otros programas como Juntos a la Amazonía. Todo lo que estamos haciendo en infraestructura a defensa, con la adquisición de buques logísticos, el buque a vela, los helicópteros y los aviones de transporte para darnos habitabilidad y calidad de vida y capacidad de respuesta rápida del Estado. Son esfuerzos que estamos haciendo y quiero hacerlos recordar porque lo que va a quedar es todo eso. Los gobiernos pasan, pero queremos y exigimos a los futuros gobiernos que le den continuidad a estas políticas de Estado, a la política educativa y deporte, porque se vienen también los Juegos Panamericanos para el año 2019, donde el Perú va a ser la sede. La política de infraestructura, la política social, que en este gobierno se creó Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jalí Warma, entre otros programas, y que eso tiene que continuar. Y la política de diversificación productiva que nos permita a nosotros dejar de ser un país exportador de materias primas y que pueda nuestro desarrollo depender de la capacidad intelectual, de la imaginación, de la innovación, la ciencia y la tecnología. Es la inversión en el capital humano, la inversión en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y dentro de esa política integral, esa visión de Estado, el deporte tiene que estar ahí como un instrumento fundamental. Deporte no solamente para los que tienen plata, deporte para todos. Y para eso nos preocupamos con el gobierno y con sus alcaldes. Muchas gracias a todos ustedes.